Muy buenas tardes. En primer lugar, quería dejar costado hacer mi agradecimiento a la Asociación y especialmente a Blenio Fósito por haber confiado en quien le va a hablar durante los siguientes ya 29 minutos, no 30. Y además de agradecerle, me gustaría también felicitar doblemente a la Asociación. En primer lugar, porque creo que este tipo de encuentros universitarios son pertinentes, porque quienes participan a un lado y al otro de la mesa compartimos tantas experiencias y tantas cuestiones que se interrelacionan entre sí, que suponen desde luego un fuerte enriquecimiento desde el punto de vista intelectual. Y en segundo, perdónenme por su litismo, pero agradecerle también a la Asociación que haya escogido esta ciudad. Y entre otras cosas, ahora parece que está en el mapa cultural que estábamos antes. Nosotros íbamos aquí desde primero los fenicios, acogemos a todo el mundo con las de entonces con los brazos abiertos. Fíjense ustedes si esto es tan complicado, ¿no? Que estamos viajando tanto en el tiempo como en el espacio. Y ahora volvemos aquí a las tierras andaluzas para hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con la final intervención ni con la segunda. Y que, bueno, pues es una de las grandes aportaciones de la creatividad andaluzas al mundo de la historia del arte y en concreto al de la historia de la arquitectura sacra, en un momento también muy complejo dentro del panorama histórico internacional como es el de la Reforma Católica. Saben ustedes que un convite como este nunca tuvo tanta fama. No hay ninguna otra religión que no sea la cristiana, que hay una escena convival en el que el protagonista está a punto de vivir, uno de los episodios que van a transformar y nunca mejor dicho su vida, pues no tiene paralelismo alguno en ninguna otra creencia. Tanto es así que efectivamente el anfitrión de esta escena, pues nada más y nada menos que instituye durante ese encuentro con sus amigos la propia Eucaristía y entre otras cosas se convierten, o a partir de entonces sus seguidores se convierten en los que a partir de ese momento terminarán de configurar un mensaje mesiánico que Jesús de Nazaret va a impartir desde luego. Me van a permitir que en tan poco breve, en tan espacio tan breve del tiempo, pues simple y llanamente le he puesto una pincelada sobre una investigación bastante extensa que nos ha ocupado durante bastante tiempo y nos centremos fundamentalmente en el porqué de las capillas sacramentales andaluzas y qué de diferente tienen o qué aportan fundamentalmente a ese mundo de la renovación católica en el que surgen y se desarrollan. Evidentemente el contexto general lo marca, nada más y nada menos que las diferentes sesiones del Concilio de Trento. Un concilio que ustedes saben de su obra, pues nace entre otras cosas para reunificar una serie de criterios que estaban siendo objeto de crítica por parte de los reformistas y que evidentemente pues tienen sobre todo su paralelismo o su proyección en el mundo del arte en una serie de documentos, de fuentes primarias que son necesarias e imprescindibles para poder entender el significado que van a tener estos espacios. Fuentes como las que ustedes tienen en la pantalla, unas escritas a manos que son el origen, entre otras cosas, de las asociaciones eucarísticas, las hermandades sacramentales, en este caso concreto en el norte de Italia o en el otro frontispicio que viene en la imagen, que son las constituciones sinodales, elementos fundamentales desde el punto de vista jurídico para reordenar el funcionamiento de las archidióces, de los arforispados y de los fuentes, de otras fuentes que pueden determinar secundarias. En este sentido, por ejemplo, las instrucciones del cardenal Borromeo en el Milán, donde resultan ser cruciales para conocer sobre todo el desarrollo posterior, que desde el punto de vista de la creación van a tener determinados elementos que formen parte de ese corpus, tanto de imágenes como de símbolos que van a integrar en las propias capillas sacramentales. Otras cosas también, la anarquía hispana, obligada, entre otras cosas, por las deliberaciones del concilio, apoyará todo este tipo de manifestaciones, haciéndose ellos mismos también los defensores de un arte nuevo, de un arte renovado, que evidentemente tienen un fortísimo componente eucarístico, como están ustedes viendo, en primer lugar, en esta escena virreinal, en la que, en tiempo posterior, por supuesto, a la época que estoy tratando de gozarles, pues aparece la unión de la Iglesia y del Estado, precisamente, en común unión con el sacramento de la Eucaristía. Efectivamente, para podernos acercar a este tipo de creaciones, es necesario también conocer la tradición, una tradición en la cual el mundo medieval es básico a la hora de entender el simbolismo, y ahora después verán por qué, de determinadas cuestiones, y sobre todo también la aportación que desde el punto de vista de la teoría y de la escolástica van a realizar distintos personajes, empezando por los observantes franciscanos y dominicos, con el paso del tiempo, a lo que hay que añadir también la interesantísima aportación que desde el mundo de la rúbrica litúrgica ofrecen a este tipo de manifestaciones. Una época medieval en la que, evidentemente, estas escenas no se desarrollan, pero que en la época barroca pueden ser releídas, precisamente, en esa clave de fortísima importancia en la participación o en la creación de un mensaje unitario desde las órdenes religiosas. A ello contribuye también, claro, está la celebración de las fiestas del Corpus Christi y de todos los demás elementos que configuran esas fiestas, que son también un larguísimo elenco de singularidades. En definitiva, en definitiva, como usted puede comprobar, no solamente en este tipo de investigaciones relacionadas con las capillas herramientales, hablamos de arte, sino también de otras disciplinas tan importantes como la teología dogmática, la cristología, la rúbrica litúrgica, la hermenéutica, la filosofía, el derecho unido, fundamentalmente, al mundo de la antropología y a todas esas sensaciones que también el fiel experimenta cuando se acerca al hecho sagrado en sí. En definitiva, una devoción popular a la cual el arte contribuye mostrando, a través de sus múltiples facetas, esa concretización de elementos abstractos, de conceptos abstractos, que vienen a configurar toda una iconografía que tiene sus orígenes, necesariamente, en el mundo para el cristiano, y que, como ven ustedes aquí, en este buen pastor, pasado el tiempo y leyendo esta imagen en cada barroca, pues, evidentemente, son sustituidas por la nueva imagen de este mundo nuevo, de este mundo de la Reforma Católica, que se ejemplifica o se centraliza en la imagen de Cristo. A la hora de poder establecer los orígenes de las capillas sacramentales, pues, evidentemente, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, las bases fundamentales de esa inspiración están también ya dadas por la propia historia, desde el punto de vista de la simbología, importantísimo, de fuentes palestristianas, fundamentalmente, pero también de fuentes romanas y de fuentes que, con posterioridad, pues, sientan las bases, por ejemplo, en este caso, ustedes fácilmente verán de esas primeras construcciones religiosas que tienen lugar ya en la época de la legalización de la religión, con el mausoleo de Santa Costanza, entre ellos, esa planta material, que, además, precisamente, por esa forma circular, va a servir de modelo, aún a pesar de que todavía falta bastante tiempo para el desarrollo de las capillas sacramentales, entiéndanme bien, para lo que posteriormente será, como un suelo de Santa Costanza, no deja de ser un martirio, en que al estar, pero, sin embargo, puede ser releído, releído, y permítanme que extienda el concepto, que lo largue como un chicle, como un precedente muy lejano de una capilla sacramental, un precedente bastante lejano, tanto por la forma, como sobre todo y especialmente por el contenido simbólico de determinados elementos decorativos que aparecen tanto en la nave que circunda el niño central como en otros elementos, ¿no? De tal forma que, para centrar todavía mucho más la cuestión, no podemos olvidar que esta iglesia renovada que intenta mirarse a sí mismo para proyectarse con mayor vitalidad de cara al comienzo del siglo XVII, pues evidentemente también hace suya todas esas cuestiones derivadas del concilio, todos los elementos recogidos en las constituciones sinodales, y empieza a ejemplificar, nunca mejor dicho, en las catedrales andaluzas, el culto eucarístico. Tienen ustedes aquí, precisamente, la capilla mayor de la catedral de Málaga, que se convierte, precisamente, por intención del obispo de turno, en una capilla sacramental, porque todo su discurso iconográfico, desde arriba hasta abajo, y centrado fundamentalmente en la imagen del tabernáculo, pues no hace más que trazar una historia sobre la propia genealogía de Cristo, de sus ancestros, colocados en la parte superior de la estructura, hasta ir llegando, precisamente, a ese edículo, que es el tabernáculo, en donde, saben ustedes, mora la eternidad, como siguiendo, más o menos, el discurso teológico, ¿no? Las fábricas catedralicias, como les he dicho, también se inmiscuyen dentro de este espíritu, pero las parroquiales también van a participar, en determinados momentos del año, de ese mismo espíritu eucarístico, a través de, por ejemplo, los monumentos de Semana Santa, espectaculares en su forma, pero si nos acercamos a ellos, pues con una carestía de medio tremenda, o, aunque se aprecie bastante, de manera bastante lejana, en altares particulares, en determinadas festividades, como este trono de octavas, que se construye o que se edifica en tiempos de quincuagésima. Es más, en el caso de la ciudad de Malano, tenemos, y llegando ya al terreno parroquial, una iglesia remodelada, precisamente, en la segunda mitad del siglo XVIII, que se concibe, de una manera espacial y simbólica, como una capilla sacramental al completo. Esta iglesia de los santos mártires, una de las cuatro fundamentales construcciones históricas de la época de los Reyes Católicos, va a reconfigurarse por completo, a finales de, como ya he dicho antes, en la mitad del siglo XVIII, a través de esta cabecera trina, que ven ustedes aquí, en la que, según la documentación, se ubicaría justamente debajo de esta cúpula un talón náculo. Talón náculo que, además, se quedaría asociado al altar mayor, en el cual se colocarían las imágenes de los patronos de Malano, tradicional o legendariamente, dos chicos que fallecieron en la época de la ineliberalización de la religión. Todo el programa iconográfico, todos y cada uno de los elementos ornamentales que se distribuyen a lo largo y ancho de las tres naves principales, de las tres naves de la iglesia, hacen que la visión del espectador tenga como punto de referencia, en este caso concreto, el tabernáculo centralizado y el retablo posterior. Lo que pasa es que, con el desarrollo de las obras, después se transformó esa idea inicial y el tabernáculo fue desplazado hasta prácticamente el centro del retablo mayor, como iba siendo ritual. Pero si vamos a los orígenes, y ya centrándonos en la cuestión de las capillas sacramentales en Andalucía, pues nos tenemos que ir a la localidad galitana de Medina Sidonia, precisamente la iglesia de Santa María de la Corvada, que es este espectacular edificio que están ustedes viendo aquí en la pantalla, en la cabecera, aquí en la zona de la nave de la izquierda, justamente en este estero, va a construirse lo que podría ser, a todas luces, la primera capilla sacramentada en Andalucía, fecha en torno a 1550-1555. La documentación hasta ahora hallada nos habla de una serie de contratos para poder edificar, precisamente en este espacio que tiene ustedes aquí, de fábrica completamente goticista, un retablo al que llaman capilleta eucarística. Y esa capilleta eucarística, que no es este retablo, que es el XVIII, estaría conformada, sobre todo, por una serie de elementos fácilmente reconocibles, que evidentemente evidencian la conversión de este espacio en la reserva del sacramento de la Eucaristía, presidido no por un camarín, esta fue una reforma del XVIII, sino por este grupo de la cena, que está en este estado de conservación bastante deteriorado en la actualidad. Estamos, por lo tanto, hablando precisamente de lo que podrían ser el antecedente inmediato de las capillas sacramentales de Andalucía. ¿Qué diferencia una capilla sacramentada traducida a cualquier espacio eucarístico del resto de España? Porque existir, evidentemente, existe, y en la zona levantina se conoce fundamentalmente como las capillas de comunión. Pues, fundamentalmente, la identidad de las capillas sacramentales sacramentales traducidas pueden entenderse a partir de estos seis grandes crítenes que tienen ustedes aquí. En primer lugar, la ubicación, el lugar que ocupan dentro de la fábrica parroquial este tipo de recinto, que ahora iremos ahonando, aunque sea brevemente, en cada uno de ellos. El segundo, que estando, evidentemente, en la época del Marroquio, la correspondencia e integración de las artes en estos espacios es plena. En tercer lugar, el riquísimo discurso simbólico, iconográfico, que se plantean en los muros de estos espacios. La siguiente, que además, con la capilla sacramental, o con las obras de las capillas sacramentales, se está haciendo también una intervención y una transformación arquitectónica, no solamente de ese espacio, sino de todo el espacio, ya sea parroquial, conventual o en donde vaya a construirse. Además, se crea una señal ética propia, en el sentido de que desde el exterior de estas fábricas, es fácilmente identificable que entre sus muros, efectivamente, existe una capilla sacramental. Y eso nos lleva a, incluso, poder establecer una serie de tipologías y modelos que en el resto del territorio peninsular, pues no serán. De ahí que, como ya les digo, estos son los seis grandes principios, los seis grandes fundamentos del por qué defendemos que las capillas sacramentales andaluzas aportan una identidad espacial propia. Fíjense ustedes, aquí hay tres ejemplos distintos de capillas sacramentales. Lo van a ver ustedes identificados por ese tono gris que aparece en las tres plantas. La capilla sacramental de la iglesia de San Mateo de Lucena, que es esta que ustedes ven aquí. La capilla sacramental de la iglesia de San Pedro en Carmona, Sevilla, y la capilla sacramental de la iglesia de la asunción del río de Córdoba. En definitiva, fíjense cómo las cabeceras, esta está aquí, esta está aquí, esta es la cabecera de esta iglesia, no tiene ninguna correspondencia por una razón muy sencilla. Entre otras cosas, en Andalucía, y ustedes saben, nuestro pasado histórico, ya nos acercamos más en el tiempo, del legado musulman, está presente la trama urbana. La mayoría de estas parroquias antiguas se levantan sobre los cimientos de antiguas mezquitas, efectivamente, sobre todo las mezquitas de los arrabales. Y el entramado urbano codifica ese espacio, no le deja salir de esos muros. ¿Por qué se construyen las capillas sacramentales en distintos lugares? Pues en función de si efectivamente la parcela de terreno es ampliable o no es ampliable. Y luego, sobre todo, es un concepto tremendamente moderno, que es el de la arquitectura orgánica. Ustedes dirán, ¿la arquitectura orgánica? Sí, sí, arquitectura orgánica en cuanto al mundo del barroco. Los paramentos murarios son perfectamente modificables a través de estos espacios que en cualquier otro lugar o con cualquier otra normativa serían completamente imposibles. Integración y correspondencia de las artes, no hace falta que les diga nada por lo que ustedes también de aquí. Aquí hay elementos, evidentemente, arquitectónicos, pero hay otros elementos extra-artísticos que en el mundo del barroco cobran una importancia vital. La luz, el color, los destellos, las sensaciones y las impresiones que a lo largo de los sentidos pueda recibir el fiel cuando efectivamente ingrese en este tipo de espacios. En cuanto al discurso iconográfico y simbólico, pues la mayoría de estas capillas incorporan además un fortísimo aparato discursivo en el cual, pues los orígenes de determinados elementos nos tenemos que remontar, como decía antes, al periodo palepiciano, pero también a la formulación medieval que se hace de algún tipo de iconografía, como el caso de Cristo fuente de vida o los famosos bestiarios de Cristo, en el cual, bueno, pues más o menos unos diez animales participan de ese carácter alter ego de Cristo, sustituyendo su imagen, su presencia, precisamente por la del animal correspondiente. En este caso, el león de Judá, coronado, o en otros particulares el pelícano, formando parte, como les decía, de esos diez animales que continúan con el delfín, con la tórtora, en definitiva hasta configuran una auténtica emblemata eucarística, ¿no? Programas que además, pues conviven con una serie de elementos decorativos, de inspiración vegetal, de inspiración zoomórfica, en definitiva, y dependiendo del lugar en el que estemos estudiando, configurando un mensaje que no es sencillo de entender, porque necesita además de una explicación, en muchos casos, de ahorita, pero que sin embargo contiene otra especie de visión mucho más popular, bastante más entendible. Evidentemente en las capillas sacramentales, no solo y exclusivamente se ofrece una imagen idealizada de la afición del convite, sino de otra serie de dogmas y de creencias que la propia religión va a ir desarrollando con el paso del tiempo. Ven un ceder aquí, en esta ocasión, la capilla sacramental de la Iglesia de Santa Catarina de Sevilla, con la Inmaculada, precisamente dentro de esta escena en la que varios personajes, muchos de ellos eclesiásticos, participan de esta verdad. De tal forma que, efectivamente, estamos ya viendo cómo estos espacios, además presentados de manera completamente diferente, pues sirven, precisamente así, de lectura de toda una serie de códigos visuales que hacen referencia, fundamentalmente, al carácter sacramental de ese espacio, ¿no? Espacios que, entre otras cosas, pues también proceden, entre otras materias, de experimentaciones anteriores. Ven ustedes aquí, la capilla del Sagrario de la Catedral Mejita de Córdoba, donde además, bueno, pues en pleno siglo XVI, pues se hace una relectura muy particular del Templo de Salmón. Entre otras cosas, va a permitir que, en las propias provincias de Córdoba, otras capillas sacramentales intenten desabrir ese mismo concepto, ese mismo concepto de banquete, a lo largo y ancho de toda la geografía. Y si hablamos de antecedentes, pues en la... y por poner un simple ejemplo, y porque a verlo hay y bastante, fíjense ustedes cómo este tabernáculo central de la capilla sacramental de la Iglesia de San Pedro en Cármola, pues evidentemente ven de las fuentes simbólicas y estructurales del que podría considerarse el primer tabernáculo que se construye sobre el tal, que se miran, precisamente, como transposición artística de la directriz del cardenal Carlos Borromeo. O, a su vez, también, de los edículos y estructuras sacramentales que, a lo largo y ancho de la historia de la arquitectura, existir, existen. Esto nos lleva, como les digo, a plantearnos, incluso, una serie de tipologías y una serie de modelos que van a desarrollarse en estos siglos, del XVI al XVIII. Empezando por el modelo cartujano, o modelo formital, cartuja de Granada. La capilla sacramental está, en este caso concreto, ubicada justamente en el plasaltar. Ustedes, cuando se colocan aquí en la nave comunicacional, la capilla sacramental no se percibe. Y no se percibe, no por ninguna cuestión puramente técnica, sino por una cuestión simbólica. La capilla sacramental, dentro de todo este entramado de la orden cartujana, es la celda de Cristo. Y la primera celda, justamente, del convento. Y la primera celda, ¿dónde está? Pues está en el trasaltar. En ese espacio que, precisamente aquí, bueno, pues, además, con esa suntuosidad propia del alma barroca de los andaluces, pues, se desarrolla de la forma y manera que están sucediendo, tanto en esa estructura central, como en el programa iconográfico y simbólico, que me voy a detener ahora en explicar, de todo el espacio. Esa tipología cartujana se desarrolla también en la cartuja, por ejemplo, de Sevilla. El proceso desamortizador hizo que se desmontase prácticamente todos los elementos mobiliarios que formaban parte del mismo y hoy en día estén un tanto mutilados en la cartuja de Jerez, como en el caso que ustedes vienen aquí. O algo bastante particular, una capilla sacramental en la provincia de Madrid, andaluza, la de la cartuja de Rascafría, en la cual, tanto los artistas que participan en su ejecución, como los materiales empleados para ella, como el significado propio de todo el espacio, evidentemente, beben de fuentes andaluzas y suponen, pues, algo así como la presentación de una serie de elementos que en la traducía son muy comunes en un espacio que es geográficamente tan distante como el de Madrid. En ese modelo que les decía antes, que marca la catedral de Córdoba en el sentido del recuerdo a aquel templo yersolimitano, al templo de Jerusalén, ven ustedes aquí, por ejemplo, la capilla sacramental de la iglesia del soterráneo de Aguilar de la frontera, en donde el Santa Santorum queda acuarecido bajo estas puertas que ahora mismo están abiertas, de tal forma que se ve efectivamente el sagrario, pero creando un recinto donde se juega en el mundo del barroco y el simbolismo con lo que se ve y lo que no se ve, creando así esa especie de sensaciones que son propias justamente dentro de todo este discurso. La capilla sacramental de la parroquia de Monturque, también en Córdoba, participa de ese mismo modelo, de ese mismo modelo donde el Santa Santorum queda colocado en ese espacio ubicado precisamente atrás de este textero, pero ornamentado de la forma que viene aquí, un tanto corta, pero siempre con la presencia de la imagen de ese convite con la que empezamos precisamente la charla. Otra tipología quizás podría denominarse la del barroco triunfante o el barroco ornamental, como en el caso concreto de esta capilla sacramental de la Iglesia de Santa Catalina en Sevilla, en la que además participan en la iconografía sacramental, pues, otra serie de elementos fundamentales dentro del credo católico, como en el caso de la Inmaculada Concepción. Una capilla que, por desgracia, permanece junto con la Iglesia completamente cerrada, a ver si pronto, pues, este esplendor barroco vuelve otra vez detenido por sus propios fueros, ¿no? Capillas ornamentales y de ese barroco triunfante que pueden advertirse a la izquierda en la capilla sacramental de la parroquia de Montemayor, en Córdoba, o en esta espectacular portada de la capilla sacramental de la colegiata del Salvador de Sevilla. En definitiva, nos vamos a encontrar a lo largo y ancho de la geografía antaluza, con una serie de espacios que, con una precariedad de medios, en muchas ocasiones bastante reducidas, pues, sin embargo, ofrecen imágenes tan espectaculares como estas. Esto es una cúpula calada dentro, a su vez, de una arquitectura. Capilla sacramental de la parroquia de la O en Sanlúcar de la Alameda. Sanlúcar de la Alameda, sí, sí, Sanlúcar de la Alameda. Al igual que esos pueblecitos que hemos contado de la geografía cordobesa, que prácticamente, si no sé desde allí, se desconocen por completo. Ese modelo ornamental, pues, tiene otro ejemplo significativo en esta capilla sacramental de la Iglesia de San Lorenzo de Sevilla, donde, además, el programa iconográfico es extensísimo, variadísimo, riquísimo y aportando una serie de matices muy sugestivos y tremendamente trascendentes a todo el mensaje final. O esta otra capilla sacramental de la Iglesia de San Isidoro de Sevilla, hasta llegar a lo que podría denominarse el estilo o la capilla barroca, que tiene como último elemento fundamental estos hitos que han estado ustedes viendo, precisamente, en el Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz. En donde, bueno, pues, hay un retorno en las formas, en la estética, a un lenguaje mucho más sencillo, por supuestísimo, estamos ya llegando a la época neoclásica, donde la decoración de las formas obliga a, bueno, pues, a, sobre todo, concentrar el mensaje en los elementos claves, tanto de la arquitectura como del mobiliario litúrgico, y a ello contribuyen también las excepcionales escrituras en los monumentos de Francisco de Ibolga. Les decía antes también que estas capillas sacramentales tienen una señalética propia, que son visibles desde el interior, pero también desde el exterior, y a ello contribuyen, como les decía, pues, todo un entramado de elementos que, como el caso que ustedes están viendo aquí, de la capilla sacramental, de la parroquia del soterráneo del final de la frontera, desde el dedo de calle que confluye entre la cabecera de la iglesia, están ya indicándole al fiel, en ese recorrido prácticamente sensorial que hace hasta llegar a la propia parroquia, que allí, evidentemente, hay algo mucho más importante que en el resto de la obra, en el resto de la ciudad, o como son también, por supuesto, las vitelas de las constituciones de las hermandades sacramentales, que en muchos casos son las mantenedoras, fundamentalmente, de este tipo de espacios. Sobre todo, el interés de la ponencia era mostrarles la riqueza que, efectivamente, desde este punto de vista existe en torno a esta cuestión, sin abordar demasiado ni entrar en detalles en su significación simbólica, pero, sobre todo, teniendo en cuenta que la memoria patrimonial ha de prevalecer. En el caso de Bálaga, por desgracia, desde el siglo XIX, desde la invasión napoleónica, los procesos desamontizadores, escauzadores, han motivado que algunos de estos recintos pues sólo sean visibles, entiéndanme bien, a través de documentos o testimonios gráficos, con suerte, o de documentos infográficos. Este es el convento franciscano, la casa grande de los franciscanos en Málaga de San Luis Real, en donde existía, según la documentación, documentación de textos, pues evidentemente un espacio sacramental de primer nivel. Hoy, por desgracia, eso pues no forma parte de lo que podríamos llamar una especie de guía de capillas sacramentales porque no existe. Eso por un lado, pero cuando llega el siglo XX, aquí también en esta tierra, pues en los sucesos del año 31 y la posterioridad civil entre el 36 y el 39, acabó con una serie de vestigios importantísimos, y les muestro, por ejemplo, un caso concreto, el de la capilla sacramental de la parroquia del cárcel, del antiguo convento de San Andrés, aquí en el Perche, en donde además de la devoción eucarística, como le ocurre en muchas de estas edificaciones conventuales, se le une también la devoción cristológica o pasionista, por excelencia, en la orden, en este caso, la del Cristo caído. A partir de 1931, lo que tiene un cerebro que viene en la foto siguiente. A veces también, en los años 40, las reconstrucciones, o 50, pues no cuentan con la suficiente fluidez económica para poder reconstruir, o ni siquiera reconstruir, mantener las instalaciones. Esta capilla sacramental era de la parroquia de San Pedro de Málaga, que no les pongo la imagen natural porque mejor no verla, entre otras cosas, porque se ha desvirtuado por completo el origen, justamente, de este tipo de espacios, ¿no? Y nos perdemos, entre otras cosas también, elementos tan sacramentales como este que viene aquí, también en la cruz principal del convento de Santo Domingo de Málaga. Pero cuando no son los franceses, ni es la desamortización, ni es la de recibir, viene el Concilio Vaticano II, con lo cual nos encontramos que monumentos de Semana Santa, como este, de la Catedral de Cádiz, no se vuelven a montar. No ya son amparándose en criterios supuestamente litúrgicos, o en lo que dicen en resumidas cuentas de Vaticano II, sino porque quien tiene que tomar la decisión, o aprobación de montaje o no montaje de este tipo de instalaciones, pues decide que no son amargadas. De tal forma que se pierde esa tradición, como también de igual manera, se hizo en la Catedral de Sevilla. Este monumento, sí, posiblemente, construido con materiales muy pobres, pero sin embargo, dicen que suele estar guardado en unas habitaciones que nadie ha visto. Por lo cual ya se dice dónde está, ¿no? De tal forma que, sobre todo, me gustaría, y acabando ya en el tiempo establecido, sobre entender que este tipo de aportaciones constituyen, desde luego, uno de los grandes hitos y aportaciones que la creativa mente andaluza ofrece a la historia del arte de la Edad Moderna, entendiendo también que son espacios, desde el punto de vista no solamente litúrgico o religioso, sino también cultural, pueden tener derivaciones en actuaciones contemporáneas, como esta intervención que Miquel Barceló hace, hace muy poco tiempo, 2001-2006, en la Catedral de Parma de Madrid, construyendo este espacio eucarístico en la antigua capilla de San Pedro, en la cabecera de esa iglesia bótica, ¿no? Bueno, unas intervenciones donde el gusto es algo más debatible, pero que en esencia contribuyen, en un caso concreto de esta iglesia de San Pedro y Viejo de Almería, a al menos crear esa conciencia de que tenemos en nuestro catálogo matrimonial una serie de elementos y de espacios que por su especial genealogía y sobre todo por contener un mensaje que incorpora no solamente una lectura religiosa, sino una lectura casi, 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 podemos decir arqueológica, que hunde sus raíces en la época pre-criciana y que continúa incluso hoy en día teniendo un fuerte libro. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos